Perfecto, tengo una misión Váyanse subiendo sus respectivos coches y les explico Todavía tenemos tiempo, pero de una vez súbanse Que no maneje Jax No, por favor Ok, pongan atención, ok? Lo repito, si tienen dudas lo repito, tenemos 15 minutos todavía Está medio anotado, medio mal, porque hablaba súper rápido y me dijo que no me iba a repetir Ok El FBI está transportando a alguien que es muy importante, ok? Es el abogado de Tommy Vercetti Hasta ahí todo bien, ok? Esa persona va vestido de rosa, al que tenemos que secuestrar Va a salir del aeropuerto a las oficinas del gobierno Tenemos que secuestrarlo con vida Una vez lo secuestremos, tenemos que torturarlo hasta que saca la información de dónde está Tommy Vercetti Perfecto, entonces el sujeto tiene apariencia de color rostado Sí, está vestido de rosa Ok, entonces a los demás hay que hacer los mierda menos a él Eh, claro Le dijo que va a llegar el FBI, ¿entienden? Va a llegar el FBI y que viene con armamento pesado Perfecto Así que, bueno, ya pónganse en posición para salir Y... Y vamos al aeropuerto en cuanto no me digan De hecho yo digo que nos vayamos acercando al aeropuerto Hay que ir al aeropuerto y secuestrar a uno de rosa Claro Claro Que se arriesgue al FBI y al de rosa llevarlo a un lugar y torturarlo Hola Al FBI, al puto FBI, compañero No, se me cayó todo lo de vuelta No pude escuchar Tenemos 15 minutos a partir de que me colgó, ya van como 5 Y... Eh... Tenemos que sacar la información de Tommy Vercetti al de rosa ¿Del abogado de Tommy Vercetti? No, de Tommy Vercetti, dije Así que los quiero modo diablete, bros Ya, ¿Dónde...? Pero, ¿Dónde está el show? El... El va a salir del aeropuerto Esperando ¿No te dijeron en qué auto iban? No, no me dijeron nada de eso, nada más cómo iba vestido y ya Uff Ah, ¿Cómo no te van a decir el auto? Ah, pero en el crew no teníamos Jean-François, tú mentiras Acaban de pasar dos secretos por al frente de nuestro, dos del FBI Sí Síganlo, síganlo 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 Están yendo por el lado del... De los verbos ¿Están ahí? No sé, eh A ver, pasad normal Sí, pasad por el lado Rápido O normal, no sé Pasa que estamos enmascarados A ver si se ve algo de rosa No veo, no veo ¿Cómo que hablan muchos idiomas, cojones? ¿De qué cojones estás hablando? Sí, 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 aquí pincharé ¿Por qué cojones somos? ¿Qué onda amigos? Quería avisarles que todo lo que ven acá en YouTube sale de mi canal de Twitch Streamido casi todos los días después de las 11 de la noche argentina Así que los espero ahí y sigan mirando el video que está épico Todo veré Pinchó Hay que reglar a la izquierda, tío Ya, hostia puta, hombre De pinchar, de pinchar, de pinchar la rueda Está en ese, está en ese, está en ese, está en ese Acá, tiro No vamos, sí Perfecto, retenemos a la derecha ¿Por qué no tiene ese señor, eh? Control en el perímetro, caballeros Afirmo Somos del FBI, ya nos encargamos nosotros de la situación Caballero, oficial FIB se encarga de la situación Opa Caballero, suelte Al sospechoso ¿Me ponen a explicar qué está pasando? Somos del reputísimo FIB y estamos a cargo de la situación A ver, eh, FBI, ¿me podría mostrar su placa, por favor? Claro que sí, señorita Vengan todos los oficiales Así me dan espacio para trabajar Venga, llame a todos sus oficiales, señoritos Es el oficial al mando Negativo, Agustin Power es el oficial al mando en este momento A ver, señorita, cojón ¿Me mostraría su placa, por favor? A ver, ah La estoy mochando, no la ve No, negativo, a ver, déjame por... Es que tiene la SMG en su mano, ¿sabes? Oh, ok, perfecto Disculpe, me equivoco entonces Escuchen, eh, le comento la situación Dígame, dígame Estamos transportando un sujeto de alto riesgo desde el aeropuerto Hacia las oficinas gubernamentales y estos sujetos nos interceptaron Abandonamos rápidamente la zona Luego de avisar a ustedes Mediante una alerta Veo que llegaron para mantenerlos en la posición Llevamos al sujeto un abogado muy importante A las oficinas gubernamentales Lo están procesando porque tiene información muy importante sobre unos mafiosos de Vice City Lo venimos transportando desde ahí Ahora vamos a encargarnos de procesar a estos sujetos A ver si tienen alguna correlación con este sujeto Ok, perfecto Supongo que no tenemos nada que ver entonces Ya que somos la policía de los santos y ustedes son el FBI ¿Nos retiramos entonces? Controlen a los alrededores, por favor No, a lo mejor hay más sujetos Nosotros nos encargamos de estos caballeros Está un sujeto aquí, eh Digo, está un sujeto aquí Caballero Tengo toda la papelería ¿Quieres acompañarnos a las oficinas gubernamentales donde llevamos al testigo principal? ¿No quiere acompañarnos? Estos sujetos no A ver, caballero, por favor ¿Cuántas veces les tengo que explicar? Estamos transportando a un sujeto muy importante desde Vice City Nos interceptaron ¿Qué cree que sucedió? Es gente relacionada con el mismo sujeto Por eso los necesitamos interrogar junto con el otro caballero El otro caballero ya está en las oficinas gubernamentales con mi resto de mis compañeros, caballero, por favor Tengo que llevarlos a estos, es urgente No, estos caballeros vienen con nosotros porque se metieron Es un prisionero nivel 5 Madre mía, usted no entiende Es que la tengo, pero no aquí en las oficinas gubernamentales, por dios Ya está Esperar aquí con los sujetos heridos, eh, caballero, estos sujetos son de mi propiedad y de mis jurisdicción No se meta si no quiere que lo eche ¿Me escuchó, oficial? ¿Me escuchó? Perfecto Reténganlo, compañeros, reténganlo Si usted quiere que esos sujetos... Caballero, ¿quiere que los pose? ¿Quiere que los pose? ¿Para qué retirarlo de la zona? Eh, caballero, no tiene ninguna jurisdicción para... Eh, si tengo la jurisdicción, usted no está entendiendo Es que la tengo, pero no aquí, cojones Ok, a ver... O sea, muéstrame una foto o algo, pero necesito ver algo y no puedo dejar que... Cojones, a ver, déjeme hacer una puta llamada, cojones, haga silencio ¿Pueden mandarme una copia, por favor, a mi teléfono de la orden de captura? Que tenemos que llevarnos a este sujeto para procesarlos Tenemos la policía local un poco alterada ¿Qué cojones quieren? Eh, oficial, ¿le podría pedir algo? No puede venir, dame una copia Eh, los tengo que acercar a la... a los oficiales, esto a... a la central... a las oficinas gubernamentales, ¿verdad? Perfecto, la central de oficinas gubernamentales me está diciendo... Perfecto, que tienen que acercarse a las oficinas para ver, no me pueden enviar una copia Perfecto, entonces, si quieres me acerco yo, voy con usted Perfecto, vamos a transposar a estos caballeros Acaban de perder dos compañeros míos la vida, madre mía Lamento mucho su pérdida, agente Pero entienda mi trabajo, no puedo dejar que unos sujetos... Agente, eh, le voy a pedir que por favor tenga cuidado y no se escapen Ya que si son del FBI necesito que estén atentos Tranquilos, ahí Perfecto, doctores, eh, tienen los sujetos heridos, eh, los van a llevar al hospital, ¿verdad? Si, si, te estoy desesperando si me van a custodiar o que... Eh, si, transportenlos, transportenlos, yo los custodio hasta el hospital Nos movemos al hospital, muchachos Lo escucharon al hospital, vamos al hospital Necesito esa orden porque no podemos dejar perder a estos sujetos Caballero, cojones, súbate ahí adentro Me subo aquí tío Sigo a mi, venga Yo sigo Caballero, ¿dónde cojones cree que va? Súbase a la puta ambulancia, cojones No hay lugar, compañero, no hay lugar Pues entonces viene con nosotros, me cago en la puta Espócelos, compañeros Hostia tío Perfecto, los sujetos esposados, súbanse a la parte trasera, vamos Ok La parte trasera, cojones Le abrí la puerta a la señorita Qué educado, eh Qué buena, aquí está la señorita, tío Haga silencio, cojones Caballero, ya tiene la otra patrulla Nos vemos en el hospital Pues caballero Escuchan Fuerte y claro Ustedes tienen derecho a guardar silencio, todo lo que digan podrá ser usado en su contra Me lo paso a por los cojones Haga silencio, cojones Está frente a un oficial del FBI Qué coño le importa Tiene derecho, no tiene derecho a un abogado, ya que ha sido pillado Ha sido Flagante delito en el culo, te voy a meter Ha sido pillado en un flagante delito Tiene derecho a comida, bebida y asistencia médica si así lo necesita Y no le voy a dar derecho a una llamada de un minuto porque no me sale de los putos cojones Maldito imbécil Compañera, végale un colataso, végale un colataso a estos idiotas Ustedes creen que esto es la policía local, idiotas Se los paso por los cojones, quiénes son ustedes Acá está el sujeto, el fallecido Lo trajo acá Sí, sí Buenas noches, que descansen Eh... Oficial, el sujeto fallecido está acá Sí Está acá Se murió por puto Bueno, procederé entonces a llevarlo Aquí abajo y bueno, y luego Si los familiares lo quieren cremar Vamos abajo, cojones Sí, 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 ahora me he comunicado al show directo Háganlo feliz y me lo desnifo, tío No sé qué preguntar si tiene familia o... Pero viene Meteorito, después será él Pues va a ser... Cojones, vamos para adentro Vamos, tira, tira Eh... No vayan para adentro, no vayan porque si ahora hay Meteorito, quédense acá Nos quedamos acá, a ver, contra la pared, cojones, vamos, contra la puta pared Malditos narcisistas de mierda Chs, silencio, cojones, se quedan aquí Eh, pero están re violentos, ¿qué onda? Pues a ver, ¿quién le dio que se de vuelta? Pero era la dama Hace la puta vuelta, cojones Quiere tocar Caballero, como no deje ese comportamiento Que me pica un culo Quiero tocar, sí, sí Hostias Y toque, tío ¿Y haces cómo procede la FIB? Sí, aprenda Aprendo Tenemos la 10-20 controlada, eh Pelea de perlas Lamentablemente porque hay una tormenta Caballo no puede retirarse de la zona, por favor Llevaremos al sujeto, ¿sí? Bueno, mientras no me apunte Señorita puede vigilar el perímetro, ya que quieren colaborar la policía local No, déjala cruzada de brazos, me parece que así hace mejor su trabajo Se podría saber por qué su compañera trabaja en jeans Porque no hay algo que nosotros no permitamos Es nuestra jueza de dirección y nuestras leyes ¿Tiene algún problema, señorita? No, me encantaría ser parte de la FIB Señorita, ¿puede retirarse de la zona? Gracias Coño de la madre, tío, ¿qué hacemos aquí? Pues haga puto silencio, cajones Cajanes ¡Pues silencio! ¡Cállese, cajanes! 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 ¡Cierra el puto pico! ¡Pico 5! ¡Pico 5! ¡Qué cojones! ¡Estos putos policías locales no sirven ni pa mierda! ¡Deme esta mierda, cojones! ¡Es usted! ¡Es un hijo de puta! ¡Me va a tocar el pingo! ¡Pico 5! ¡Pico 5! ¡Pico 5! ¡Es usted sus heridas! ¡Y luego os vamos a los edificios gubernamentales! ¡Adecivamente tiene que procesar, tío! ¡¿Cómo es eso?! ¡Pues haga puto silencio, caballero! ¡Cierra usted el puto 5! ¿De dónde viene? ¿De Galicia? ¿De Barcelona? ¿De dónde? ¡Pues mire la inutilidad de estos sujetos! ¡Buena jurisdicción! Ahí lo tiene, mira Eh, eh Gallego, vení un segundo Che, me aprieto Mira el pelado de este tío Cabeza de rodilla Gallego, quédate ahí un segundito Un segundito, hermano Está igual Sí, que tengo el respeto Aquí abajo Ya está, compañero Coño, que el pelado parece que tiene parking Claramente, los puede tratar o revisar si tienen alguna herida Oficial Dígame Escuchó, que bien, nos traen las patrullas Y nos vamos a los edificios gubernamentales Igualmente, ya le dije Va a venir también el hospital A hablar con ellos Pues perfecto, se quiere encargar de la situación De ser el intermediario Oye, dime Tú te vas a poner a la derecha y yo a la izquierda ¿Sí o qué? Vas a buscar a la otra patrulla Lo que pasa es que la perra esa me tiene la mira encima Pero podríamos sentarlo Cuando se volteen o cuando se suena la patrulla Saca, puto, silencio Venga conmigo, caballero ¿Quién? ¿Y yo? Sí, yo le digo eso Sí, sí Le dice a mi mujer Pues venga conmigo Hostia, puta, que apreita demasiado Se le cayó el teléfono al del FBI, tío, me parece Saca, puto, silencio Tú, el de la máscara Vamos, tira, tira A ver, usted, baje ese del vehículo y sube hacia atrás A ver, me cago en la puta madre A ver, Eva La reputa madre A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué quiere que haga, hijo de remil? ¿Qué va a hacer? A ver, ahí la oro A ver, ahí la oro ¿Quiere estar el resto de su puta vida en cárcel? Cierra el culo ¿Quién es usted? Español de mierda ¿Qué hace aquí en la ciudad? Vamos al cine Vamos a ver el drama ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, hijo de puta? ¿Qué me va a hacer? Caballero, por favor, repasar otro vehículo Oficial local Luego se encargan de procesarlo Tenemos, sí, sí Negativo, lo que vamos a hacer es seguirlos Ya que no nos vamos Literalmente estoy peinando la ciudad Aló Compañero, todo tranquilo No, me están apuntando cinco personas con unas metralladoras El FBI ¿Ves que nos llamó la seguridad del aeropuerto ahí, el Julio Pérez Quispe? Sí Bueno, nos llamó Julio Pérez Quispe para que interceptáramos ahí al abogado de Tommy Sí, compañero Bueno, quieren que vengas aquí para declararles tú al FBI ¿Y si no? No tengo de otra, mano Me van a matar a mí y a Jax Ya mataron al zorro ¿Cómo que ya mataron al zorro? No, me lo hicieron mierda, man Por favor, ven Pero dime rápido, bro Pasame la ubicación Dale Salto, empezamos por ahí ¿Qué hijo? ¿Usted se cree que se puede escapar corriendo? ¿Cómo es? Cuénteme Venga, para acá ya, para acá ya, al frente Aguante Al pedo viene a otro Escribí a la gente Gracias y compro en ello Pues ve lo que sucedió aquí, caballero Sáquenle este puto casco Sáquenle el puto casco de mierda O se lo saco luego Porque le voy a sacar yo de un tiro Exactamente ¿Y a dónde vamos? Pues a ver Siga usted, jefe Mejor este caballero Sabe más cosas Muy bien A ver, caballero, dígame ¿Cómo es su nombre? Adrián Adrián, perfecto Adrián ¿Qué es lo que estaba haciendo usted? Acatando órdenes Por sus amigos Acatando órdenes Sí Acatando órdenes de quién? De la persona que tengo acá al lado No Ah, mire, pues Ah, este es el líder No, como yo le dije a mí Me llegó la información Y yo simplemente la ordené ¿Qué usted le quiere decir líder? Eh, yo estoy cooperando, eh Yo estoy cooperando Ajá ¿Y nosotros también? Y bueno, no, no, no No hace falta ponerme el cuchillo Pues a ver Voy a proceder A ver Ahí va Me parece que estamos siendo benevolentes Y con esto no, la verdad ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Que eso es todo lo que sabe? Estoy seguro Por favor Saber esto por aquí Pues bueno ¿Y este qué pasó? ¿Se quedó dormido? Creo que ese está tiezo Porque a este no recuerdo Haberle pegó un tiro Pues es que yo le pegué una patata Y creo que le rompí la nariz Jefe Pues bueno Creo, no sé A ver Esto creo que ya lo veo inútil No sé si van a alargar más Yo realmente ya les di toda la info Si quieren les vuelvo a repetir Y cómo procedimos Y todo Pues jefe ¿Usted irá? Yo creo que acá no podemos sacar nada Pues... Al menos que Adrián tenga Lo voy a decir Adrián Mira tío, señor Como le dije Solo cumplo órdenes Segunda información ¿Se acuerda? O... Lo mismo Ay Dios Supongo que va a ir No hay hielo de donde tirar Dicen que la basura se va Al pozo, ¿no? No, 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 no Les vuelvo a repetir todo de nuevo, ¿ok? Vamos a dejar claro A ver Dejemos esto en claro Yo... Tengo un amigo en el aeropuerto, ¿ok? Es el seguridad Su nombre es Julio Pérez Quispe Es un hombre moreno Una cara horrible Y un caballo rosa Esta persona me avisó Que iba a llegar El abogado de Tommy, ¿ok? Y que... Bueno Que por... El abogado de Tommy Pues podría valer mucho Por la información que tiene Así que se nos ocurrió Secuestrarlo Para pedir recompensa Por él Hacia la policía La FBI No sé quién verga Iba a llegar Y pues bueno Al parecer salió mal Al parecer Tío, está de rodillas Contra una pared Mientras Aproximadamente Cinco personas Me apuntan Salió mal Maliós al Maliós al Ah, ok Y bueno Uno cuando está en modo diablo Hace cosas tontas, ¿no cree? ¿Qué es eso Del modo diablo? Cuando está alocado Ah, ok Si uno cuando está alocado Y no puede conseguir información De lo que quiere Comumente se pone en modo diablo, ¿no? Y bueno Pero yo he visto la información Así que más no puedo Tranquilo La nariz rota La nariz rota Yo estoy despierto, yo no hablé más Oye, me permiten a mí Permítanme me pelar, permítanme a mí Espera, espera, espera Antes quiero decir algo Al gallego Al soplapolla Dijiste que Que dijiste algo de la basura, no sé Donde iba Pues donde tú estés en el puto suelo Maldita basura de mierda Nos vamos a ver entonces Nos volvemos a ver soplapolla de ñada Pues nos retiramos caballero, trabajo hecho Vino Jesús Vino Jesús Vamos a resucitarnos Vino Jesús Vino Jesús Vino Jesús Susana, Susana Con la verga Me chupo ¿Tú no flipas? ¿Dónde están? Ya fue, tío Ya no flipas la mierda Mira, hay una mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está muerto Renzo